Hola amigos de Venezuela, estoy muy contento de estar aquí participando del FabLatFeste en este año y bueno, mi nombre es Ricardo Nacimento y esta ponencia es acerca de wearable technology o tecnología vestible en español, no sé si vosotros utilizan este término ahí pero lo que voy a enseñar es un poco de mi trabajo personal como artista e investigador en esta área y también un poco de las técnicas y equipamientos que utilizamos para hacer estos vestibles y también algunos tips de dónde encontrar información en internet, cómo hacerlo tú que creo que este es lo más importante aquí en este contexto del FabLat, ¿verdad? y bueno, mi nombre es Ricardo Nacimento, yo soy de Brasil, pero hace como un año yo vivo aquí en Inglaterra donde hago un doctorado acerca de tecnologías vestibles pero con un foco en haptics entonces estoy aquí antes, yo vivía en Holanda, bueno yo vivía en un par de sitios donde tuve un estudio, bueno de hecho todavía sigo teniendo, que se llama PopCalab que es un estudio de prototipaje de protótipos que tiene que ver con wearable technology entonces yo voy a empezar mi presentación muy bien, cuando hablamos de wearable technology mucha gente viene a mente cosas como un reloj este es smart watches o activity trackers o también podemos tener las prendas con luces aquí en esta foto, una foto de una compañía aquí de Inglaterra que se llama Cute Circuit ellos tienen este, bueno, son increíbles, hacen ropas muy, muy, muy interesantes, muy tecnológicas también podemos pensar cosas no solamente para humanos pero también para animales como este perrito que tiene esta luz esta luz también hay mucho que ver con robótica aquí en esta imagen de la lateral es un trabajo de Nook Wiprecht, una diseñadora holandesa que mezcla muy bien la robótica con el vestuario que también tiene mucho que ver también podemos pensar en implantes que son no wearable technology como ropa pero sino que dentro de nuestro cuerpo y esto de verdad que no es una cosa súper nueva aquí tenemos una imagen de un dente con un microchip dentro y también un otro ejemplo de conexión entre humanos y animales aquí un dispositivo que el perro lleva en su cuello y la dueña aquí, esta chica, puede monitorar sus batimientos cardíacos bueno, su sanidad y también la geolocalización entonces, bueno, Botek puede ser utilizado para comunicación puede y es bastante utilizado para comunicación y aclaro un ejemplo así muy clásico que empezó a popularizar este tipo de computación que es el Google Glass que fue el Google Glass y bueno, pero Botek es eso es esta de tener la tecnología alrededor del cuerpo creando sistemas interactivos alrededor del cuerpo ahora voy a enseñar algunas imágenes de trabajos míos que son más artísticos, no son tan funcionales pero bueno, a veces es que lo me encanta de utilizar la tecnología para expresar una idea, un concepto y así yo hago en este primer trabajo es una colaboración que hice con Lidia do Castelo que es una chica brillante, escultora, diseñadora española creamos este performance que se llama Be Love donde creamos estas dos ropas hechas de pelo con este visual así un poco del universo del fetiche y que queremos decir es como un comentario de una relación donde se intenta llegar cerca y lejos como una relación de pareja como suele ser en muchos casos que cuando te acercas mucho entonces los pelos se conectan y tiene este sonido de respiración muy diferente, muy... sabes que estoy así atrapado en esta situación y cuando te alejas la comunicación se corta y cuando la conexión se corta bueno, se corta la comunicación de las personas entonces esta performance es sobre eso de esta relación de estar cerca de estar lejos de este balanso de como balancear esta relación de una manera que bueno, que encontre un punto de equilibrio que es lo que es la definición de inteligencia ¿verdad? un punto de equilibrio para hacer wearables utilizamos algunos electrones que son específicos para eso aquí en esta imagen imagínate, tenemos un Lilliped Arduino y un Adafruit Flora y también abajo un Raspberry Pi Zero de hecho, ellos son como... bueno, además del Raspberry Pi que es un poco distinto pero el Lilliped y el Arduino Flora es como un Arduino pero una forma diferente donde aquí hay estos agujeros donde tú puedes coser con aguja en línea conductora no, conductiva en línea conductiva para hacer tu circuito en la prenda entonces ya hay una propuesta de utilizar un lenguaje que es más cerca del fashion y a lo mejor mejor para las ropas pero estos dos son como arduinos normales si tú no sabes lo que es arduinos pregunte a qualcuno aquí del Fab Lab Caracas que seguro que se quedarán contentos en enseñarte esa ferramenta que es muy útil, muy poderosa y que nosotros gustamos tanto y aquí el Raspberry Pi Zero que es una manera también de hacer programación ni controlar de hacer computación física y también wearable electronics pero... bueno, un poco distinto se programa en Python no tanto en Java pero bueno se puede utilizar también una... aquí hay ejemplos de materiales que utilizamos es en esta imagen líneas conductoras que puede conducir electricidad entonces tú puedes utilizar para... para enviar datos, mensajes y también electricidad tejidos conductivos y también printed electronics que es como, bueno imprimir, ¿verdad? en un substrato flexible y que es muy... muy práctico para... para el wearables aquí, eh... en un lado tenemos un ejemplo de utilizar una tinta conductiva con LEDs un ejemplo de una empresa que se llama bywire.net una empresa de Holanda ah... ahí encima se utiliza una... tejidos conductivos para hacer una especie de... de... y... y abajo también una aplicación médica porque... podemos utilizar estos materiales para... eh... no sé tal vez sea medir que se dice para... para saber el... el cuanto tú doblas tu brazo por ejemplo para detectar eh... movimientos del cuerpo aquí en esta imagen un trabajo mío donde yo utilicé bordado como técnica para... yo bordé estos LEDs en una especie de... de... de chamarra un proyecto que se llama wearable facade y aquí vienes en el otro lado con la difusión o con una tela por encima crea una difusión que... que queda muy... muy bonito porque... así que me gustan los LEDs en la... en la... en la... en la... en la wearable tech pero... hay técnicas para hacerlo de... de una manera que sea más... más interesante que el color sea más interesante y este proyecto de wearable facade fue hecho en el contexto del connecting cities y él funciona así en la... atrás de la cámara hay una... atrás de la prenda hay una cámara que saca fotos del entorno a... a cada... no sé... diez segundos y cría patrones aquí en la... en la chamarra la parte... en esta parte aquí de la ropa hay patrones con el color y la... y las formas eh... geométricas del entorno entonces la idea es un poco de cómo el entorno va a influenciar la... las... 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 como... tu senso estético tu... el sentido de... de fashion y también tu... tu expresión y al final tu individualidad este proyecto fue inspirado en una... en la teoría de las cinco pieles de la... de un arquitecto austríaco llamado Alexander Hundertwasser donde él dice que hay cinco pieles la primera es nuestra piel después tenemos eh... la arquitectura eh... la ciudad el... el planeta terra y el medio... medio ambiente como una última... última piel entonces este es un ejemplo de esto también podemos utilizar wearable technology para hacer cosas que sean más eh... estéticas más bonitas este es un trabajo mío que se llama Paparazzi Lover y... de hecho tiene esas luces que son accionadas cuando... cuando salta una foto aquí fue una presentación entonces las luces están continuadas todo el tiempo pero... la idea era jugar con esta idea de Paparazzi un otro ejemplo es este un trabajo de Kashia Mogha que yo tuve la oportunidad de trabajar junto con ella en el desarrollo técnico que es eh... de Human Sensor que es una... bueno... es una... es una performance que cuenta con cinco... trajes que detectan la polución del aire y a través de... de colores y animaciones eh... te lo dicen que... cómo... cómo está la calidad del... del aire que es un problema que... que tenemos eh... bastante y aquí nuevamente la idea del... del led pero con una difusión con un tratamiento de... de utilizar la luz como un material eh... estético también un otro trabajo es este este se llama Sound Steps fue... este es un... del otro tipo la idea es transformar... eh... los movimientos de sus pies en... en música y aquí ya... yo ya el video del... del producto final este fue un proyecto que yo hice en colaboración con dos empresas una empresa... una empresa... una empresa que se llama Fonotonic que hizo la tecnología en periodo francesa y... y una otra empresa de confección de... de zapatos que hizo la... la producción del zapato y aquí toda... toda la electrónica incluso... los... los palompes están en el... en el zapato Sound Steps un... otro ejemplo es esta colaboración que yo hice con una marca que se llama Bless donde hay este hammock que... que lleva sensores dentro... dentro de esas... de esas almohadas sensores de movimiento de presión y... aquí... aquí puede ver... y con esos sensores podemos detectar el movimiento de quien está sentado en la... en la... hammock y también la intensidad del... del movimiento y con eso... eh... influenciar una... una... una composición sonora para... y... y...